hola pues miren lo que les traigo hoy voy a empatar cereales y les quería compartir lo que he aprendido para guardar cereales no cualquier tipo de cereal se puede guardar hay algunos que son específicos que no se deben de guardar estos lo que tienen o que los califica para poder ser almacenados a largo tiempo es que no tienen miel no tienen como bomboncitos no tienen fruta seca no tienen este chocolatitos no tienen otras cosas entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles cuáles yo he guardado a ver cuáles les gustan de ahí este por ejemplo si aplica porque pues no tiene chocolate es nada más la imitación de la galletita de este tipo este son como ojuelitas de chocolate pero no trae el chocolate en sí este pues es solamente el sabor que trae estos los tengo guardados desde el año pasado no sé si se alcanza a distinguir aquí bueno en este sí a ver mi lista me lo refleja la luz aquí está 9521 fue del año pasado entonces estos ya tienen un año ahí guardados y también les quería mostrar esto porque los absorbentes esto les puse absorbentes de oxígeno y si miren esto está súper compacto súper sellado se marca acá cereal y cosas así este también tiene absorbente de oxígeno y no está así está más suelto pero de igual manera está bien protegido porque el absorbente de oxígeno hizo su trabajo adentro absorbiendo el oxígeno no tanto el nitrógeno entonces acá no sé cómo trabaja eso que se le absorbieron los dos pero este también está protegido porque tiene el absorbente y puede durar ahí añales 5, 10, 15, 20 años igual estos que no creo que me van a durar tanto verdad pero como quiera quiero tener estos ahí este es del special cake el que trae fruta el que traía fresa por ejemplo esa fruta si se puede porque yo sé que está al tocarla y al quebrarla se ve que está 100% deshidratada y creo que esa fruta está deshidratada en frío el freeze dry que le dicen entonces está completamente deshidratada esa si se puede poner aquí estos son los frosted flakes con azucaritas tiene el azúcar pero no es azúcar dura entonces eso si se puede también puede poner el cornflakes el que está el plano que no trae sabor que no trae azúcar que no trae nada también se puede poner aquí este son Cheerios pero son Cheerios de los regulares no de los que traen sabores ese también se puede poner aparte de todos estos por ejemplo el que trae pasitas el que es de fibra que trae pasitas ese no se recomienda ponerlo porque la pasita trae mucha humedad entonces se podría causar a contaminar el cereal adentro y hacerle algún hongo o algún botulismo que le dicen este hay otro que trae como miel con almendra se podría si fuera pura almendra pero no con la miel porque la miel también aunque ya es un cereal seco la miel mantiene su humedad y eso le haría daño entonces tiene que ser si pueden hagan su investigación porque yo no tengo la lista de todos los que se pueden y la lista de los que no se deben guardar entonces hagan también su parte ustedes buscando si les interesa guardar esto la lista de los cereales que si se pueden guardar para que no vayan a echar a perder y gastar su dinero y su material en eso hagan su investigación también yo les estoy compartiendo lo que yo sé pero hay muchas cosas más entonces lo que vamos a hacer voy a guardar estos mucha gente dice que para que los guardamos en otras bolsas que estos aguantan mucho y cosas así si pero no te aguantan lo suficiente y a veces estas bolsas vienen perforadas de la tienda y no tendría caso como guardarla sin estarla protegiendo completamente de la humedad de que se le meta algún bichito aparte ya que se abren este pues están expuestos como les digo casi en todos los videos de poner las cosas en porciones para no exponer toda la bolsa y no acabárnosla pronto este y mantenerlo lo más fresco que se pueda a los alimentos entonces a mi se me hace conveniente aparte de que como les digo se les extiende muchísimo el tiempo de vida por ejemplo esta es para junio del año que entra pero yo dividirla le estoy dando más años más años ponle que aquí en el paquete te dura un año está bien sellado al momento de abrirlo esto ya se anula si lo divides en porciones más chicas lo vas a mantener aparte de esta fecha con mucho más porque la vas a estar dividiendo y nada más vas a usar la porción que estás abriendo en la bolsa entonces es una de las ventajas y de tenerlo ya almacenado entonces lo que voy a hacer que este si me gusta y prefiero ponerlo en las bolsas Milag lo pueden poner en frascos de los demás Mason George pero el va a ser demasiado gasto y espacio entonces yo prefiero ponerlas estas y no me gusta ponerlas en el ay que rico no me gusta ponerlas en las de sellado al vacío porque como presiona mucho al sacarle el aire lo va a romper es algo muy seco y lo va a hacer polvito entonces prefiero ponerlo en las bolsas Milag así como les enseñé en las otras y es lo que les voy a enseñar como ya se me acabaron mis bolsitas de los absorbentes de oxígeno las que tenía aquí en la bolsita en el botecito este voy a abrir paquetes nuevos y así es como vienen cuando ordenan bolsas de las Milag vienen con sobrecitos así casi siempre vienen separados de 5 y de 10 por lo mismo para proteger los que no estén expuestos este y lo que voy a hacer es guardarlos aquí en este para tenerles siempre a la mano acuérdense que todo esto debe ser bien rápido porque en el momento en que se exponen al aire empiezan a trabajar tengo cuidado de no cortarlos estos son de 500 creo 500 cc si ahí dice son 10 sobrecitos estos casi siempre son para bolsas de un galón pero como les digo los de 300 que son para bolsas más chicas no siempre me han trabajado bien entonces prefiero a lo mejor gastar un poquito más en estos pero esto me está asegurando que si va a sellar bien el oxígeno entonces ya va a depender de ustedes el tamaño de las porciones en las que las quieren guardar estas bolsas son de galón y voy a poner aquí entonces antes de sellarlas o antes de llenarlas le ponemos lo que es que luego se batalla más para para escribirle entonces se va a poner yo lo conozco como frutilupis 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 estamos a 7.22 entonces si ustedes ya saben que lo que usarían sería nada más un tanto así para unas dos personas pues comprense bolsitas de este tamaño o esta misma es lo padre de estas bolsas pueden cortarla a la mitad y con la plancha cerrarle y ya pueden hacer dos bolsas de esta misma que es lo que muchas veces yo he hecho entonces con las manos limpias a veces se necesitan dos personas pero no 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 soy muy buena con las cosas y muy mala para otra no me juzguen como en el video pasado en el antepasado no en el pasado en un frasquito le puse el papelito con la información de lo que es adentro y también se lo puse acá y alguien me comentó ahí me atonto a veces me atonto pues así que no me juzguen guíenme no me critiquen guíenme ay espérenme estaba viendo muy tonta no lo llenen hasta arriba porque necesitamos sellarlo más o menos así le dejé como cuatro dedos dejamos tantito así rellenando el otro ya me salieron además los bolsos entonces déjenme les enseño un truquito a ver si la tengo aquí cuando van a llenar bolsas altas consigan así una cajita y la ponen así para que esté parada si no la tengan que tener aquí acostada como esta así mientras se están preparando una pues esta la tienen aquí que está esperando más que tenga algo alto para que no se les vaya a ladear bueno entonces aquí a estas yo tengo la plancha de pelo prendida lista pues aquí le voy a poner le bajamos lo que esté adentro lo más que se pueda para que esté más compactado le cerramos la mitad primero que se vea bien le sacamos el más aire que se pueda lo otro también no le cierren todo porque le tienen que dejar un espacio para meterle el sobrecito del oxígeno el absorbente entonces ya que tenemos se hicieron tres cuatro cinco las que hicieron esto también tiene el espacio aquí abierto ya que estén listas así con el espacio nada más entonces ya abren sus oxígenos digo sus absorbentes que ya cerró le cierran inmediatamente lo activan lo ponen ahí si pueden acostarlo acuéstenlo para que la plancha luego no lo vaya agarrar acuérdense que si no está suavecito ya no sirve no lo usen y lo cerramos sacamos todo el aire que se pueda sacamos todo el aire o lo más que te pueda ahí está y aquí los vamos a tener ya listos en unos minutos se empieza a compactar absorbe el oxígeno y se empieza a sellar como se sellaron las otras y esto va a ser todo voy a hacer todas las bolsas así y este va a ser el trabajo que van a que se aprendió en este video traten como les digo de que no sea nada que tenga frutos miel no se debe de tener miel no debe de tener este como chispitos de chocolate bomboncitos esos que son de los secos los lucky charms como los que son infladitos de arroz que traen miel de los de la ranita esos tampoco por la miel este pueden hacer el de arroz como el choco crispy como el de arroz que no trae sabor entre más plano esté o que nada más traiga azúcar o color antes así no hay ningún problema pero como les digo hagan también su trabajo ustedes este por si a se me está pasando algo o si tienen alguna duda averigüen todo lo que pueden ustedes si no encuentran nada pues pregúntenme a ver si yo sé la duda que tienen pero también me gustaría que ustedes hicieran su trabajo buscando porque al menos yo aprendo más rápido y se me quedan más las cosas cuando yo hago la investigación la retengo más así es mi manera de aprender y a lo mejor ustedes también entre más investiguen más van ir aprendiendo y entre más van buscando más videos les va dando youtube de esto y más van aprendiendo ustedes también junto con lo que les muestro que los hago con mucho porque hay muchas maneras de guardar cosas entonces no se limiten nada más a lo que yo les puedo enseñar hay muchas otras maneras que a lo mejor son más prácticas o más económicas o más accesibles para ustedes dependiendo el tipo de alimentación que están guardando el país donde estén porque no en todos los países como me comentan no se pueden conseguir todas las cosas para guardar así que investiguen ustedes en el área donde vivan la temperatura también tiene mucho que ver en qué país están donde viven para ver qué es la mejor forma de guardarlo entonces todo eso investiguen ustedes si pueden por su parte y ya lo que aprendan o lo que necesitemos aprender entre todos ahí lo compartimos yo les comparto esto que es lo que yo aprendí y es la manera en que lo estoy guardando que trabaja para mí a lo mejor no es la manera más práctica para alguien más pero esto se los comparto con mucho gusto y voy a hacer esto con las otras bolsas de cereales y es todo por ahorita espero que les haya servido a les iba a platicar que estas bolsas estas se ven un poco más no se si lo notan se ven más firmes más gruesas un poquito más opacas porque hay de diferente grosor entonces a más gruesa se están un poquito más caras pero guardan más porque por ejemplo las otras estas no se si notan la diferencia estas brillan mucho más y son más delgaditas estas eran de las primeras que compraba y como estaba prendiendo apenas pues no quería gastar mucho dinero si sirven muy bien pero protegen mucho más esta porque estas pueden llegar a no sé si se vean o se note pueden llegar a transparentarse porque son un poco delgadas sirven muy bien pero si pueden gastar un poquito más gástense se me hace que estas son de 7 milímetros a punto 7 milímetros algo así y estas son de .5 creo a lo que tengan acceso y lo que tengan posibilidad cualquiera de las dos sirve muy bien pero para más protección es esta un poquito más gruesa y que más creo que es todo por ahorita chequen bien la lista de los cereales como digo voy a tratar de buscar una y a ver si no se me pasa porque siempre les digo que les dejo la así se me olvido cuando estoy editando el video voy a buscar una lista y aparte casi todo está en inglés una lista de los cereales que se pueden y de los que no se deben de guardar en esto como les digo pueden guardar también en frascos de estos ya sea con la pompita para sacar el aire o poniéndole un absorbente de oxígeno hay botes de 2 litros de estos y le cabe muy bien casi esto cabría en ese bote este pero como les digo a mi se me hace más práctico en bolsas de estas para guardarlo por el peso porque estar poniendo botellas en una en una alacenita pues si es bastante peso y esto los puedo poner como en cajas de plástico contenedores de plástico y ahí tengo puro cereal en otro puro arroz o en cubetitas como las leches que grabé el video pasado las puse todas en una cubetita y ahí es pura leche entonces tengo otro que son puros cereales y así ya lo tengo más organizado todo y esto espero que les haya gustado la chau